hay que volver a los viejos hábitos ¿sabes? hoy vamos a jugar a puro pico viejos retos quería decir hoy puro pico luego quizás sin armadura luego quizás no lo sé pero viejos retos luego también hacemos nuevos como no sé estar va a hacer una una fiesta en skywars ¿sabes? estaré bien se nos complica un poco que habíamos dicho a puro pico ¿no? no tengo pico si no tengo pico a puño soy la hostia ese full diamante ni de juego voy por él dime que hay cosas abajo nice bueno para eso mejor sinceramente no me des nada perro ¿qué? ¿mándame la guerra sin armas? mándame la guerra sin armas y contra tipos contra un tanque ¿qué haces perro? ¿mándame la guerra sin armas contra un tipo que trae un tanque? este no este trae una moto este trae un tanque full diamante ¿qué voy a hacer contra un full diamante? que alguien me explique ¡ay! ¿quién fue listo? tú, tú mira lo voy a dejar que venga y pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa con unas botas ta-ta-ta-ta-ta bueno ocupo armor en principio ocupo armor Segunda cosa Voy a tratar de tirar personas ¿Sabes? A puños, a matarlo no voy a poder Porque lo estoy golpeando con unas botas de cuero ¡Ay, ay, ay, ay! Su arco, su arco bajó un montón Y ya se puso más... ¡No manches! ¡No, no, 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 no! Espérate, cálmate Uy, se me decía que lo tiraba ¡Ey, no, no, con el arco no! Que sí baja ¿Tengo algo que lanzar? No Debo entrar en una buena táctica, ¿eh? No, no, grosero ¡Grosero! ¡No seas grosero, eh! ¡Chamaco grosero! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay! Y me viene el otro por la espalda ¿Tienes puentes de ella? ¡No! ¡Ay, man! Esto ¿Se cayó? ¡Gis! Dice fatal Bueno, igual es que estaba full de... Puro puño Puro puño O sea, valen bolas de nieve y huevos y eso Caña, tirar Pero, en general Puño Muñón Armor, sí ¡Oh, sí! Me tiro a la lava pensando que eran estas botas Pero no me seas así, perro Men, con una espada de madera Tengo unas botas de cuero Me vienes ¿Por qué no seas así? Men, pero vino por mí sin pensarlo, ¿eh? Dos Uno Esto por aquí Y esto por aquí Y... Pum, pum ¿Por dónde bajo? ¿Por dónde bajo? ¿Por dónde bajo? ¿Por dónde? ¿No hay otro cofre? ¿En serio? Nice Me sirve En este mapa puede ser agente muy fácil Así que puro puño ¡No! ¡Me la hizo bien! ¡No! Era Naruto, man ¿Cómo le iba a ganar a Naruto? Obviamente me tiró Era Naruto ¿Quién es Naruto? Joel Holy Hay un tipo Verde Y... Un Goku Ahí está Goku En mi partida Goku me gana Goku me gana Sinceramente ya está perdido esto ¡Nice! Perdido nada ¡Nice! Esto, 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 esto Proyectiles Bueno, no Arco no Proyectiles que en principio No hagan daño Traigo todo esto, ¿no? Sí Ah, mira Un pico Sí El chiste es No, cosas que no bajen mucha vida Así que pico Olas de nieve Y puño Permitido ¿Sabes? Va Ya no sé en qué se convirtió Este reto, Pedro ¡Goku! ¡No! ¿Por qué vine por Goku? ¡Goku me gana! ¡Goku me gana, eh! No, Goku Acaba de pelear No miraban su ropa Estaba destrozada Acaba de pelear Estaba débil No le podía Le podía ganar a Goku Porque estaba débil Ya estaba gastado El pobre Goku Bueno Es que también Si estás ahí Así viendo la orilla Pues también, eh También como no te voy a tirar También hay que ser perro Oye, te llegan ¡Ay! ¡No metí los bolos de nieve! ¡Ay! Te llegan por la espalda ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Ijiji! 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 Oye, no tengo muchos bloques Me vienen Ya me miré ¡Wow! Oye, el perro te anda looteando, eh ¿Viene full? ¿Viene full? El tanque de gasolina Yo lo tengo Full Full Nice ¡Ay! ¡Qué bien es tú! ¡Uy! ¡Uh! Bloques Nice Ven, si no tumbaba el primero Que maté antes de la mujer Esa de la chica Estaba muerto, eh ¿Dónde está el otro? Con que no está en el centro Chetando Si está en el centro Chetando Es un Gigi ¡Es! ¡Es el Naruto! ¡Es el Naruto que me tiró la pasada! ¡Uy! 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 Men, me da miedo Ir construyendo y que me tire, men Estoy demasiado cerca Es que da una persona Mira, por si acaso Yo tapo ahí Veo por aquí No se miren nombres por allá Es que es Naruto, men Es Naruto Naruto, te odio Me mataste en la pasada, Naruto Porque me llegó de una, ¿no? Con la espada, ¿o no? No me acuerdo ¡Ay! Casi me chocó arriba ¡Lol, men! Voy a llorar 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 Con que no haya ellos Por aquí en medio Y me caiga, men ¿Dónde estás? Naruto No me llegues por sorpresa Solo te pido que no me llegues Por sorpresa, Naruto Que acabo de activar Naruto Hasta arriba No Oye, creo que mire su nombre No ¿Dónde estás, Naruto? ¿Dónde está, men? ¡Quiero mi victoria! ¡Ah! Men, ¿dónde está? Hace rato me viniste con una espada Esto va a ser mi venganza Te lo digo No quiero que me tiren Flechazo ahí Es un GG ¡Ay! Me vas a hacer pasearme Por todo Bueno Pues lo hago Me voy a pasear por todo ¿En serio? ¿Vas a hacer que me pasee por todo Buscándote? Ok Ah, aquí estás Oye, no piques eso Oye, no piques eso ¿Qué opinas de eso? No me tires bolas de nieve, perro Eh, what? Me bulle Oye, está preparando una prank, eh Huele a prank Huele a que... Casi me gana Goku me gana, eh Naruto me gana Le pico al suelo Le pico al suelo ¡Aaaaaa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Uf! Casi me la hace, eh Sí sentí... Nervios ¡Ja, ja, ja! Le pique el suelo ¡Uf! Pues lo logré Ais Boy ¡Suscríbete!